A ver cada quien que hable por lo suyo es lo correcto Esta no esta mojada Esta esta mojada de aceite Aja te digo Pero es mucho Que dado ocupas para sacar la bucea? 1316 Dado 1316 normal o son especiales? No son especiales Si? Esta mojadisima Ese esta mas porque? Aja Este esta mas la 2 La Es la no? Tenemos como el paso también como el de gasolina Esta raro no? Ahorita que la quites me vamos a dar cuenta cual es el detalle que tiene Y entreme Esta ya esta mas la mano que se alegra a la la Esta ya esta lo voy a hacer Esta mía Este es el beteo Esta